¿Para quiénes son las gravel bikes? ¿Qué pasa Puntal? Hoy salidita suave por casa seguramente salidita mojada y hoy quiero hablarte un poquito de qué tipo de usuario es el que creo yo que le encajaría más una gravel bike El primer tipo de rider que suele meterse en el mundo del gravel bike suele ser el rider o ciclista de carretera que pues se aburre un poquito de estar siempre por la carretera o incluso le puede dar un poquito de miedo el tema de estar tan expuesto a los coches sobre todo en las carreteras más sinuosas o estrechas y claro en el mundo del gravel pues puedes ir por esas carreteras pero a lo mejor puedes saltarte esas carreteras tan peligrosas o complicadas y te puedes meter en algún camino de tierra que digamos recorte o alargue incluso la ruta que estabas acostumbrado a hacer ya que al final vas a redescubrir tu zona con una bicicleta que se puede salir obviamente de la carretera también está bien pensada para aquellos carreteros que suelen entrenar por zonas que, perdona que esto se me está ahumando en las que están muy rotas las carreteras ya sea porque suele llover mucho que incluso nieva se caen ramas, etc. pues al final con una gravel de tipo cohete que ya hemos hablado de ellas te dejo un link en la descripción se puede ir bastante rápido en carreteras pero si la carretera se pone complicada rota, dura o sucia pues vas a ir bastante más cómodo estas bicis de gravel son casi casi bicis de carretera pero bueno que es un uso muy frecuente y que he visto muchísimo que básicamente que es mucha gente de carretera que se pasa al gravel bike y así empieza a tocar un poquito la tierra para expandir un poquito sus rutas ahora sigo yo mi ruta y te voy a ir contando cada X metros o kilómetros más mejor dicho pues los siguientes tipos de raíz así que quédate hasta el final que se va a ir contando y te voy a ir contando y te voy a portar el segundo tipo de persona que yo creo que la gravel le viene perfecto es aquella que se está moviendo ya en bicicleta por la ciudad o que quiere empezar a hacerlo pero que también quiere el fin de semana ir con la bicicleta de ruta y hacer un poquito de deporte nada profesional ni complicado en niveles técnicos y tal pero sí que quiere que ve que le está gustando la bicicleta y moverse en bicicleta por la ciudad y pues hacer deporte los fines de semana este este perfil es muy interesante porque también atrae a gente que a lo mejor es ya deportista pues que es runner o que hace otro tipo de deporte y que por fin va a dar el paso a moverse aunque sea de vez en cuando por la ciudad y la bicicleta gravel pues son muy buenas para moverse por ciudad ya sabes como tienen para meter los racks delante por si quiere llevar peso también en la parte trasera ya que al final están pensados un poquito también para viajar pues entonces son perfectas para moverte por ciudad porque también va a ser más sencillo en caso de que vivas en un lugar con lluvia puedes meterle unos guardabarros para no mojarte cuando llueve y como te digo puedes poner los racks para llevar la bolsa de la compra o lo que tengas que llevar y encima el fin de semana la puedes utilizar para salir de ruta para este tipo de gente es súper interesante y lo mejor de todo es como una primera bicicleta con la que empezar a montar en bici por fuera de la ciudad y más bien como deporte ahora seguimos de ruta y te sigo contando 4 4 4 5 6 7 9 9 10 12 13 El siguiente tipo de persona que yo creo que le podría venir perfecto a una gravel bike Es aquella persona que le gusta montar en bici Que le gusta transitar más bien zonas de montaña, alejado de los coches Pero que tampoco busca meterse en mucho terreno técnico y complicado Esto significa que hay gente que le gusta más el tema de ir lejos, la aventura, etc Pero que no necesariamente le gusta meterse en una trialera Y la gravel, la verdad, que para este tipo de personas es perfecto Porque con ellas, si transitas por pistas, por carreteras rotas, etc Es decir, puedes ir a sitios muy bonitos y sobre todo avanzar mucho más Que con una bicicleta de montaña, de mountain bike Para este tipo de gente que le gusta más la aventura Y las rutas quizás hacerlas un poquito más largas de lo que normalmente está acostumbrado Pues con una gravel, si vas por los terrenos adecuados, pues es perfecta También habría que señalar que para este tipo de rider Tiene que comprobar primero que su zona es una zona, digamos, amigable con la gravel Es decir, que hay muchas pistas de tierra Que esas pistas de tierra no están completamente rotas Y están relativamente cuidadas Es importante mirar eso porque si de repente te compras una gravel En una zona que es muy escarpada Normalmente las zonas que tienen mucho desnivel Pues los caminos suelen estar más rotos Porque las propias lluvias rompen los caminos Y las motos o bicicletas o caminantes que pasan Como son escarpadas, pues también suelen romperse más los caminos Y no suelen ser adecuadas para la gravel bike Entonces siempre, muy importante Si no te gusta mucho meterte en sitios técnicos Y te vas a comprar una gravel por ello Pues comprueba que tu zona se adecua bastante al mundo gravel Y a las pistas de tierra, ¿vale? Seguimos Otro tipo de persona que le viene de perla La bicicleta de gravel bike Es a los viajeros y bikepackers Estas bicicletas suelen ser las que más cómodos Te dejan meter el equipaje o acoplar tus bolsas de equipaje Si vas a llevar alforjas Pues también las vas a poder adaptar de una manera muchísimo más sencilla Y más estable Obviamente siempre va a tener que ver con el tipo de terreno por el que vas a viajar Si el terreno está muy roto Pues a lo mejor es mejor una mountain bike Pero si en general te vas a pegar grandes kilometradas Por carreteras rotas, carreteras o pistas de tierra Que es lo más común cuando vas de viaje Porque la bicicleta cargada no es lo más cómodo del mundo De llevar por terrenos complicados Pues entonces una gravel bike va a ser tu mejor aliada Porque consigues hacer más kilómetros Con relativamente menos esfuerzo Por su aerodinámica Por su menor perfil de neumáticos Y por lo tanto la bicicleta rodará más Para un viajero o bikepacker Yo creo que la gravel ahora mismo es la mejor opción ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y el último tipo de rider que creo yo que la gravel le viene perfecta Es un rider como yo Que normalmente hacemos enduro O incluso antes cuando hacía descenso Lo normal era tener una bicicleta de carretera Para hacer esa serie de fuerza Y no fundir o romper o desgastar esa bici de enduro o de descenso Y entonces siempre era muy interesante tener esa bicicleta de carretera Para hacer la serie En este caso yo creo que existiendo la gravel bike Y teniendo en cuenta que un rider que hace enduro o descenso Suele ser un poquito más bruto de lo normal O gustarle caminos un poquito complicados Pues es cierto que la flaca o la bicicleta de carretera Pues puede ser un poquito delicada o endeble Que normalmente si la tratas bien tampoco pasa nada Pero ya que tienes la opción de pillarte una gravel Pues casi mejor una gravel Y así de repente puedes hacer las series en alguna pista de tierra O bueno, o por carreteras rotas Pero básicamente la veo como un poquito más robusta Y también te da esa opción de que si se te enciende el demonio Que se te pone aquí en el hombro Y te apetece meterte por tierra Pues puedes también Entonces bueno, yo creo que es otro de los tipos de riders Que creo yo que le puede venir súper bien la gravel Y si tú eres este tipo pues no te lo piense dos veces Espero que te haya gustado este vídeo Suscríbete, comparte Y recuerda que tienes un descuento en Cheraclo.com Y así pues ayudamos entre todos Como sabes, a comprar bicicletas a niños en África Para ir a la escuela Que parte de la venta siempre va destinado para ese fin Para esa ONG Bicicletas Sin Fronteras Así que nada más puntal Nos vemos la próxima semana